Muchas gracias. Nos encontramos junto a Andrés Hernández, director del Club Deportivo Puño Marcial de Melipilla y a la vez director de la Federación del Circuito CAM, del Circuito de Artes Marciales, quienes para los próximos días tienen programada una fecha a disputarse, a realizarse acá en Melipilla, en el gimnasio Alberto González de Godoy. Bueno Andrés, cuéntanos un poco de esta actividad que van a estar desarrollando ustedes el próximo sábado 9. Bueno, acá nosotros particularmente vamos a traer un evento que es único que nos ha hecho acá en Melipilla. Tenemos la gran fortuna que hemos recibido ayuda del concejal Juan González y de la municipalidad a través de Leo Ramírez. Ya que nos facilitó el gimnasio, traemos un circuito que es uno de los más importantes dentro del nivel nacional y del amateur y programamos una fecha acá. Vamos a tener exponentes de nuestra comuna que van a disputar los cétronos nacionales y puntuación para el título nacional y aparte vienen de Santiago, Melipilla, vienen otros de San Antonio, los Andes y de Concepción. Así que creo que vamos a tener bastante nutrición de buenos deportistas. Bueno, y también una de las novedades es que contempla tres disciplinas esta actividad. Sí, contempla tres disciplinas. El circuito siempre ha estado programado para que se haga de tres disciplinas. Que una de boxeo, MMA y Kid Boxing. El MMA es conocido como el Todo Vale. Las siglas se apodaron para que sonara Artes Marciales Mixtas. Así que traemos cuatro deportistas de muy buen nivel que incluso van a estar clasificados para ir al Mundial de Brasil. Cuéntanos un poco la gente que esté interesada en asistir. ¿Hay valor de entrada? ¿Los horarios? ¿El lugar? Bueno, esto lo vamos a hacer el 9 de mayo en el gimnasio municipal que está al frente del estadio. La entrada va a valer 3.000 pesos, accesible para todo público. Los combates van a partir alrededor de las 5 de la tarde y presumimos que vamos a terminar cerca de las 11. Nuestro evento se va a realizar en jaula en esta oportunidad. Que le da un aspecto más... tiene mucho más adrenalina para los competidores, etc. Bueno, el boxeo también va a ser dentro de la jaula porque es el boxeo tradicional que uno conoce, ¿no? Sí, el CAMP tiene una gran particularidad, que es un boxeo un poco más libre. De hecho, nuestras disciplinas se disputan en jaula, en rin o en tatami abierto. Dentro de esta oportunidad la vamos a desempeñar en jaula. Entonces, es importante aquello para la gente que le gustan las artes marciales acá en Melipilla para que pueda asistir a esta importante actividad que ustedes tienen y que la intención de ustedes es que esta fecha a nivel nacional se mantenga en Melipilla. Así es. Esa es una de las ideas de traerla a Melipilla. Yo pertenezco al club de Melipilla, que es un club que practicamos MMA, boxeo y kickboxing. Actualmente tenemos muy buenos ponentes a nivel nacional. De hecho, contamos con un campeón nacional de boxeo y también de kickboxing. Así que mucho de nuestro entrenamiento es en Santiago y acá. Pero acá queremos traer esta fecha para que quede instaurada dentro del circuito a nivel nacional. Tuvimos la oportunidad que lo plantean ante los directores y yo como formo parte también del directorio, se planteó y tuvimos el apoyo de la municipalidad y como te dije del concejal Juan González. Entonces, es importante la invitación que queda extendida. Pero sigamos conociendo un poco de las artes marciales del club, principalmente de ustedes. ¿Dónde entrenan? ¿Cómo se forma? ¿Cuánto tiempo llevan funcionando? Bueno, nosotros llevamos formado ya bastante tiempo. Formalmente lo tuvimos hace un año que hicimos el personalidad jurídica a través de la municipalidad. Estamos en los altos de Cantillana. Actualmente estamos cambiando nuestro gimnasio a Valdés con la Ubuyehue. Así que están todos invitados. Si quieren, desean participar, hacer MMA, boxeo, kickboxing de muy buen nivel, pueden acercarse a nuestro gimnasio, Club Deportivo Puño Marcial. Bueno, y también ustedes han salido a participar y participan activamente del campeonato nacional que va a tener esta fecha acá en Melipilla. Por supuesto. De hecho, nosotros incluso hemos ido a Argentina a competir. Ahora estamos invitados al Mundial de Sanda Mater en Brasil, que sería entre el 29, 30 y 31. De hecho, está publicado en nuestro Face. Para los que nos quieran seguir, tenemos Face King Boxing Melipilla. Así que ahí estamos invitados a distintos ramos. Este año tenemos programas de ir a Brasil a fines de mayo, buscando recursos, ya que mucho del deporte está financiado por nosotros mismos. Y después ya en agosto tenemos una final con los campeones de Brasil, que vienen ellos acá y se juntan con los de Argentina, que va a ser el torneo de Santiago. Quizá lo tocabas recién. El principal problema que puedan tener muchas disciplinas deportivas es el tema del financiamiento. Así es. El tema de todos los deportes en sí, en Chile, cuesta un poco tener financiamiento estatales. Ya que es al revés. Hay que demostrar logros para recibir ayuda después. Entonces, básicamente, nosotros nos hemos creado con el rigor y el sudor de cada uno. Así que... Pero no. Hemos echado para adelante. Tenemos buenos deportistas. Y creo que Melipilla va a dar una sorpresa este fin de semana. Fin de semana del día 9 de mayo. Perfecto, Andrés. Muchas gracias. Oca. Muchas gracias a ti por entrevistarme. Ahí está. Entonces, conversábamos junto a Andrés Hernández, quien es director del Club Deportivo Puño Marcial de acá de Melipilla y además es director de la Federación del Circuito de Artes Marciales, la cual se va a estar desarrollando una fecha el próximo sábado 9 de mayo. Siga usted con más informaciones en Cable Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.